Esto os lo podríamos facilitar. Si os ponéis en contacto y os estáis haciendo algún proyecto, os facilitamos todo tipo de detalles. Estos son ejemplos, pero no me voy a parar ahora aquí a explicaros los detalles. Pero para que sepáis que prácticamente yo os diría que todo está resuelto. ¿De acuerdo? Entre el PSG round vamos a ganar el oculto, remates, PSG round con el alero, remates laterales, cambios de pendientes. Cámeros que han llegado a una pared, Ximeneas, Raylux, etc. Vemos ejemplos de obras con este sistema. Esto es un auditorio en el País Vasco. He vivido mi familia. Os comentaba que el entregue estándar es 430, 580. Eso es lo estándar, pero bueno, no tiene que usarse aquí porque se ha modulado de una manera diferente. Ejemplos de rehabilitación. Este es el, lo sonarán a muchos de vosotros, es el Arsenal Militar del Terror. Tenía una cubierta de pizarra, pero por las gaviotas del entorno pues tenía muchos problemas de rotura, siempre con reparaciones. Entonces lo que hizo fue sustituirse esa pizarra por una cubierta en ancoración. Gracias. Gracias. Gracias.